Hey, ¿qué fecha haces hoy? ¡Aaah! ¡Aaah! Señorita, ¿qué es eso? ¡Aaah! No, niño, no, no, ya son cosas. ¡No! ¡Aaah! ¡No! ¡Aaah! ¡Oh, Dios mío! Grita como loca. ¡Oye, chicos! Ya se cagaron, ya se cagaron. No se vayan, chicos. Yo, yo, mira, yo soy buen. Yo disparo bien, papi. Y les prometo que hoy nadie me va a matar. De verdad, puta madre. Vamos a sacar mi moto. ¿Dónde está mi amor? ¿Dónde está mi amor? ¡Alto ahí! ¿Amor? ¿Amor eres tú? No me reconoces por la cara. ¡Amor, puta madre! ¡No sé! ¿Qué pasado? Cuéntame. Me acaban de secuestrar y me acaban de violar. Yo me voy a la comisaría, amor. ¿Qué? ¿Quién te ha violado? Vamos. ¿Quién fue? Me acaban de secuestrar. ¿Qué mierda fue? ¿Qué mierda fue? ¿Está huevo? ¿Quién fue? ¿Quién fue? ¿Quién fue? ¿Quién fue? ¿Quién fue? ¿Quién fue? Estaba con la cara tapada, amor. Estaba con su huevada negra. ¿Dur? Sí, sí. Polera negra. Uno estaba de... De enterizo con... Rayas rojas creo. Ya, ya, ya. Ahí voy, ese carro ya. ¿Y carro? No, no. Sin carro. No podía haber nada, amor. No podía haber nada. No podía haber nada. Hola, Murdo. Gracias por... A ver, vamos a buscar ese pendejo, ¿ya? Eh... ¿Ele ha sido? ¿Ele ha sido? ¿Eh? No, no. Ellos, no. Eran tres, amor. Eran tres. A ver, amor. Baja, baja. Yo voy a manejarme, amor. Baja, baja. Está huevo, ¿no? Sube, sube. ¡No! Amor, me han violado. Los tres me han violado, amor. Eh, eh, eh. Ellos han sido, ellos... ¡Ellos han sido, amor! ¡Sal la mano, sal la mano! ¡Joder! 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 No te muevas, no te muevas. ¡Ah! ¡Joder, mi germa! Está mal, no duele ni un minuto Unos señores de una camioneta ¿Qué color color? Negra, negra, me dijeron que Que se lo diga, que Se lo llevan a su mujer Oh my god, listo papi Que lo busque rápido Listo, listo Eso nomás me dijeron Que se cuide 5000 propinitas Listo papi Y que lo busque al señor Lin Lin Dijo ¿Ese es? Sí, sí, ese ¿Él es? Sí papi, era esa camioneta Oye papi, pero Dijeron Lin Lin el nombre Lin 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 A la mierda Está mal, me huevé Deja, deja No lo revie, no lo revie Que se joda Está mal Estoy desesperado por mi mujer Estoy matando a cualquier huevón Que se acerque, loco Que mierda Está mal, mi esposa huevón Chasumano Tengo gente Qué asco, men Hola ¿Aló? ¿Cómo que aló, concha tu madre? ¿Dónde está mi mujer, mierda? Dime Qué mujer, caballero Oye, ¿cuál, concha tu madre, ah? Oye, ¿cuál mujer, Lin Lin? Ya, dale ese huevón, Lin Lin Ya te dije, ya ¿Quieres morir, huevón? ¿Quieres morir, joven, mamoso? ¿Dónde está mi mujer? ¿Cuál es tu nombre? ¿Cuál es tu nombre? ¿Cuál es tu nombre? Tú ya sabes, ya Tú ya sabes quién soy, huevón Me acabas de decir ¿Quién? Tú ya sabes quién soy, loco ¿Dónde está mi esposa? Habla Yo no sé nada, hermano No sé nada Yo estoy con mi mujer Nomás estoy paseando por la ciudad Ya te cagaste No quiero, mira No quiero ver a tu mujer Porque te juro que Me la voy a cagar, ya Ya sabes, ya, concha ¿Qué? Ya, está bueno Ven, dime Escucha, está afuera, está afuera ¡Voy, voy! Ven, 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 ven ¡Vamos! ¡Ven, ven, ven! ¡Ya la encontramos! ¡Su mujer es de concha, hermano! ¡Rap, rap, rap! Mirá al pincho acá Se le va a caer bala Está bueno, con mi mujer Nadie se mete, cabos Con este juego es divertido Dota voy a buscar más temprano Para meterme unos tres dotas, loco Y me quito el estrés Con este juego, papi Eso, eso, eso ¡Vas a morir, mierda! ¿Por qué te disparan? ¿Quién eres? ¿Quién eres? ¡Conche! Cuidado, cuidado, por acá Este es Linder, este es Linder Linder, Linder, Linder Pele, 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 pele... Pele, 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 pele... Pele, pele, pele... Ahí está, esta mierda, ahí está! Muere, mierda! Papi, ¿estás bien? Sí, 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 por favor... No los llevamos Sí, sí, sí... Nada, nada, parece que acá se armó una balacera y dice que esta persona nos ha faltado el respeto a nosotros, dice ¿Ah, sí? ¿Quién es esa persona? Este, este... No lo llevamos, no lo llevamos ¿Quién es? No sé, ¿qué pasó? Cuéntame... Me caí en la cabeza, ¿qué pasó? Cáete, cáete, cáete... Te vas a caer ahorita de pot... ¿Qué pasó? ¿Qué? ¿Qué pasó? No entiendo... ¿Y este mocoso quién es? Bebé, junta gente, pegue... Sálvame, por favor Zunade Bájate, bájate, bájate... Zunade ¿Qué? Bájate... 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 Puta, pásala... Pájate... Oh, toque, toque... Voy a voltear... Tiene 5 segundos para quitarte la ropa... A ver, llamando acá a la familia, tengo a un hombre blanco, así como te gusta, negro, negro, así como te gusta ¿Cómo estás? ¿Te gusta o no te gusta, negro? A ver esa boca, sobrado calza ahí, mis 25 centímetros, a ver, voy a sacarlo, ¿no? A ver, esa boquita, esa boquita, qué río calza Agáchete, concha, tu madre, agáchete, agáchete, hijo de perra, agáchete, ya Cambio de boxer, espérate, espérate Oh, que saca celular, concha, tu madre Al toque, agáchete, chúpamela Al toque, al toque, al toque Escucho No veo nada, señor, disculpe, madre, nada los ojos No veo nada No veo nada, qué pasa, no veo nada Ah, estás con venda, ya, 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 espérate, espérate No entiendo, qué pasó Al toque, ya, ves, 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 ves lo que tengo ahí Ah, la mierda Al toque, agáchete Esa es, es su brazo, señor, qué es, disculpa Ah, sí, es mi brazo Al toque, toque, toque Señor, pero yo tengo a mi esposa, señor, por favor, no me haga esto Al toque, concha, sumar, toque, toque, toque Ay, señor Chupa, chupa, chupa Ya, glú, 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 diás Glú, 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 glú Ah, sumar, qué rico, qué rico ¿Qué es esto? ¿Te gusta? ¿Te gusta? ¡Ahhh la mierda! ¡Ahhh! Ok chucha, saca la concha, chupa, chupa, chupa Uy salió solo esta mierda Espérate, espérate, hasta tu argan, hasta tu cuello Uno más, uno más, uno más Uno más, uno más, uno más Lo huevo, lo huevo, lo huevo Ay, de verdad Ya se cago, ya, ya se cago Todo da vuelta hermano, todo da vuelta Todo da vuelta Dale la vuelta, dale la vuelta Dale la vuelta, dale la vuelta Todo da vuelta, todo da vuelta Volteate, volteate Volteate, volteate Todo da vuelta, ¿no? Volteate, volteate Todo da vuelta, ¿no? Ya Ay, explica, explica, explica Todo da vuelta, a ti, a la señorita de blanco A ti, a las dos señoritas Ya se cagaron, ya Ya, les tengo fichada Ya Baile, 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 baile Eso le gusta, le gusta, le va Le gusta, le va Le gusta, le gusta Au, mierda, au Au Que rico, carajo Que rico, carajo Que rico culo tienes, loco Te tengo buen puesto Papi, culo, ese culo blanquito es Ah, su hermano No sabes con quién estás metido, hermano Solo tío, no sabes con quién estás metido Con un chupa de pinga Ah, ya, tío A la señorita que está de blanco Y ya se cago, ya Ella, ella, ella Esa dos Uy, ya se cagan, ya ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué le han hecho el señor? Nada, nada Le están enseñando yoga Le están enseñando yoga Le están enseñando yoga Le están enseñando yoga ¿Qué es eso? ¿Yoga? Sí, yoga, yoga ¿Qué? ¿Qué dijo? ¿Qué dijo? ¿Qué dijo? ¿Qué hizo todo eso? Sonido Sonido Señorita ¿Que sé eso? He helado No, 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 ya son cosas, para allá, para llegar a jugar a jugar ¡No! ¡No, no, no! ¡Ay, Dios mío! Grita como loca ¡Ay, chicos! ¡Ya se cagaron! ¡Ya se cagaron! Respeto a la familia, sí, señorita Si acusaste de llegar al fatal respeto a nuestra familia Eso le tocaría a usted, mire Yo también tengo familia, tío Tú no sabes lo que te metes, loco Tú no sabes lo que te metes, no Todos los que están acá van a morirte, lo jura Ya se cagaron ya ¿Pero qué ha pasado? ¿Qué es lo que ha hecho? Y a esa par de mujeres que están viendo toda esta porquería ¡Uf! ¡Ya se cagaron ya! ¡Uf! ¡Me voy a meter más! ¡Ya! Ni siquiera entiendo qué es lo que está pasando acá Terminando, quémenlo, terminando, quémenlo, por favor ¿Qué? ¿Qué está ahí? ¿Qué está ahí? ¿Qué está ahí? ¿No, quemar? ¡No, no, no! ¡Parrilla! ¡Va a ser parrilla! ¡Espera, espera! Yo tengo que decirle algo a ese señor Tengo que decirle algo ¡Parrillo! ¡Carrillo culito, eh! ¡Po, tío, tío! ¡Po, po, po, po! ¡No, no, no! ¡Po, po, po, po! ¡No, no, no! ¡Eso no tiene que ver, eso no tiene que ver! ¡Ajusta, ajusta, ajusta, concha, 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 concha ¿Yo? ¿Me traje a su chica de ese señor aquí? ¿A esta casa? ¿Qué rico, causa? ¿Tú lo traiste, tío? ¿Tú lo traiste, señor? ¿No? ¡Qué rico, culito! ¡A su chica! ¿Lo voy a decir ya? ¡Papi! ¿Estás sangrando en tu culito, eh? ¡Cata, la lluvia dorada, la lluvia dorada! ¿Estás sangrado en tu culito, eh? ¡Ay, qué niño, la lluvia! ¡Qué niño le, qué niño le! ¡No, no, no! ¡No, no! ¡Yo no quiero dar nada! ¡Solidame, solidame, solidame! ¡Madre! ¿Qué, qué, qué? ¿Qué? ¡Señor, ¿qué dices eso? ¡Oh, qué, 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 oh! ¡Hijito! ¡Estrena, estrena a tu maní, estrena a tu maní, estrena a tu maní! ¡Señor, usted, usted se llama, ¿qué? ¿Qué? ¿Qué está en el sienta? ¿Cómo se ha metido adentro? ¡No, no! ¡Señor, usted se llama, que nada! no 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 le voy a hacer eso no 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 le voy a hacer eso no 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 le voy a hacer eso solamente quiero preguntarle algo a él nada más y me incluyo dile que está embarazada mi esposa mi esposa mi esposa carolina si la beba lo disfruta a mi cuarto a carolina si ella me dijo vamos a tu casa que vamos a ver dibujitos así me dijo yo le dije pero qué dibujitos son dibujitos que te va a gustar que me trajo aquí así y te gustó jordi jordi al toque al toque hermano al toque al toque al toque al toque yo lo quería decir nada más señor porque ella es lo que trajo aquí eso nada más quería decirlo si mi esposa me contó algo que tú lo trajiste acá y no puedo decir no puedes ir delante de todos no puedo lo que hicieron qué que hicimos yo no hice nada malo ella me quería enseñar dibujitos y me dijo que tenía muchos caramelitos y que me va a encantar su caramelito así me dijo yo no sé por qué me decía todas esas cosas y tienes un chupetín hijo salú 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 no 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 yo le cuento papá tú sabes qué cosa le hemos hecho papá tú conoces al paveto papá no sé cómo es el poste del pavo que tampoco no no qué es eso mira que va a escuchar a el poste del pavo y pierna acá pierna que me voy vuela oica donde te vas no te vas no 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 te vas no no por favor por favor por favor Entra ahí, entra ahí, no te voy a perdonar. Entra, entra, entra. ¿Cuál tío? ¿Cuál tío? Entra. Sobrino, haz caso. No, no, haz caso. Ven conmigo, ven conmigo. Entra, entra y estrenad. Yo veo con mi tía, yo veo con mi tía. Basta. Entra, entra. Ay, yo veo con mi tía. Ay, a ver. ¡Ay, tía que lo controla! ¿Ya ves? ¡Majilazo! 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 A tu madre, güey ¡Qué malo, qué malo, qué malo es esa perra! ¡Qu Puta causa No se nada yo, pero yo desde ahora voy a... ya se cambia Señor Señor Cachudo, Señor Cachudo Señor Cachudo ¿Qué? ¿Qué están haciendo? Nada Papi Nito, anda para allá, esto es cosa grande Niñita, niñita, anda para allá niñito Señor propina Señor, ya Señor Señor de lente, propina, ya Señor Ya Papi, todo propina, ya Papi, pero te vas para allá Ya, ya A ver, a ver Un Cachudo, métele a ese huevón ¿Qué? ¿Qué? Uy, no se ha faltado sin mangos Me da 100 mangos para tu chocolate, para tus huevas, ya Para ti gota, para ti gota Ya, Álvaro, Camille, game over Eh... ¿Qué está, Chamaquito? Ay, su nadie sube en mi carro, amor Ay, su nadie sube, a mi carro, amor Es un camaco ¿A mi abarco? Acá mi abarco, mi abarco, mi abarco Mi abarco, mi abarco Mi abarco, mi abarco Mi abarco, mi abarco Imácar, el mercado, Huaccar vive Escucha, sube adelante ¿Dónde has estado? Dime, ¿qué estás haciendo? Estuve en la comisaría, amor Estuve en la comisaría poniendo la denuncia De mi secuestro ¿Con quién? Oficial, Caucao, me dijo que se llamaba Me iba a ayudar ¿Y qué te ha dicho? ¿Está molestado algo? Tranquilo, no pasa nada No, 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 no Solo me dijo que me iba a ayudar, nada más Ya, amor, ven, sube al carro Vamos a hacer la cagada de esto con chesmar Ya, amor, ya, sí, sí, sí Sube, ponte máscara, amor Rápido Uy, tranquilo, tranquilo, tranquilo Amor, amor, te secuestraron, dice Sí, amor No, no me secuestraron, tranquilo, no me ha hecho nada Me secuestraron, amor, yo me sope Uy, guanches, ya, baja, baja Se van, se van No tengo arma, no tengo arma No tengo arma ¿Qué van a hacer esas armas, loco? ¡Vamos! 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 ¡Vamos, avanza, avanza! ¡Vamos, avanza, avanza! Vamos a comprar armas ¡Vamos, avanza, avanza! Ahí viene de nuevo, ahí viene de nuevo Cuidado ¿Me vas a subir? Me vas a subir, me vas a subir Sube, sube, sube Sube el toque Voy a ese carro Concha de tu madre ¿Qué pasa? Uf, estoy volviendo la cagada, güey ¡Vamos, carajo! Mi gente, mi gente Mi cuchito se murió ¡Vamos, avanza, avanza! ¡Reviva, no me escucho! Jajajaja ¡Vamos, carajo! ¡Ni se puede! ¡Vamos, avanza! ¡Ni se puede! ¡Vamos! ¡Vamos, avanza, avanza! Esos dos, ¿no? Sí, sí, sí Oye, papi, si vas a estar, estate con cinco, pe No seas aburrido, pe huevón Si vas a estar más de cinco, puta, yo voy a perder, hermano No seas pendejo, huevón A la firme, yo voy a comenzar a bañar, huevón Me llega el pincho, loco El pincho me aburrí, causa Eso más de cinco me aburre, me aburre, me aburre demasiado, papi Mucha huevada, ya Yo lo voy a bañar uno por uno, me llega el pincho, causa Porque, puta, yo quiero hacer algo divertido Pero si son más de cinco, me llega el pincho, men Está madre, oh En serio, me llega el huevo Claro, pe, la vaina es cinco, pepa Está madre, me estresan, loco ¿Qué puede estar más de cinco? Yo lo voy a bañar uno por uno, ya veo cinco más, lo bañeo Me llega el pincho, men, en serio Estoy asado, estoy recontra asado, loco Si me van a hacer huevadas, que la hagan bien, me llega el pincho de estar haciendo cinco No, pensé que no me matan nadie, pero es máximo cinco, pep, jojón La K también está que disparame, son huevadas, papi Y ese huevo ya me estresó, men Tenme un rato todo, pero puta, aburre que te ganen por... 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 Puta, porque son más de cinco, pe, no? A mí me estresa demasiado ese huevo Ya me estresó